que tal trans fans este es trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review en esta ocasión les traigo gustosamente a prowl de la línea masterpiece el mp 17 de atacar a tommy y pues aquí tenemos otro nissan otro de azul o como quieran llamarlo aunque este para mí ver es estos eran no estoy seguro de la historia de la compañía hasta donde yo sé estos antes eran datos no así que y luego y como lo mencioné pues lo investigado y pues también los llaman datos honestos así que este es el mismo molde de smoke screen y de este amo blue strike y la verdad es que está genial los acabados la pintura vuelvo a repetirlo este son una chulada aunque este le aunque a este le faltaron algunos detallitos del g1 así como está pues está muy bien no le pondría yo nada más no así está perfecto y y pues vamos a compararlo con de tamaño vamos a poner por aquí a rachet vemos que no es no hay ninguna diferencia en tamaño en comparación al al smoke screen o al otro puesto que son del mismo molde y pues vamos a proceder con la transformación no sin antes mencionar que a este 3 sub también su arma y que tiene aquí un pequeño orificio el cual podemos poner el arma aquí así pues ya tenemos una patrulla con un cañón enorme en el techo el cual pues podemos ya quitarlo para que se vea bien bueno este pero en cheque nada más quien que voy a hacer el acercamiento está hermoso está hermoso y háganse de esto de este molde de estos mps antes de que suban de precio pues tan preciosos la verdad están preciosos este abajo pues no se le ve aquí bueno nada más se le ven las manos ahí pero ya es todo se aparece un carro por ahí abajo bueno ya vamos a proceder con la transformación este que estaba bastante sencilla todos se transforman igual a excepción de ahorita les muestro qué onda lo primero que vamos a hacer es levantar aquí los brazos vamos a separar de una vez las de acá y ahora vamos a subir el techo de esta manera así de una vez vamos a doblarlo vamos a ver si podemos no no podemos bueno vamos a doblarlo al rato las puertas vamos a abrir las puertas de una vez así de aquí vamos a sacar la cabeza vamos a subirla aquí arriba así de acá vamos a tomar estas piezas y las vamos a bajar así del otro lado también tiene ahí una doble articulación por llamarlo de alguna manera y vamos a meterlos aquí en unas hendiduras que están aquí en esta parte que no me gustan esas hendiduras porque precisamente en esas esquinitas tiene pintura y de tanto estar metiendo y sacando esas piezas no quiero que se vayan a despintar bueno ahora vamos a bajar aquí el el cofre de aquí del pecho vamos a sacar esta pieza que solo se mueve un poco y antes de bajar totalmente vamos a subir los brazos de esta manera vamos a girar estas piezas vamos a hacer lo mismo de este lado a subir así y vamos a hacer lo siguiente esta pieza tiene ahí una un poste alargado una pieza así en horizontal y tiene que embonar ahí en un espacio a presión y con cuidado que se oiga ese clic háganlo sin miedo no hay problema pero si atínenle porque si no le atinan puede ser fatal no puede ser este muy desafortunado que se rompa aquí es la esta es la única diferencia que encontré a diferencia de la única diferencia que encontré en comparación a smoke screen los los brazos no los hombros no quedan así es de éste quedan hacia atrás las llantas lo cual pues lo hace ver un poquito diferente aparte del esquema de colores diferente al smoke screen y al otro a los otro hermano este a bluestriker bueno ahora sí vamos a separar aquí los las piernas vamos a separar estas piezas de aquí de esta manera así de este lado también vamos a separar de esta manera ya no estoy dando mucho detalle en que si separar y que no puesto que ya lo mencioné en el vídeo de smoke screen y pues como son lo mismo ya no hay hay que dar tanto detalle de de la transformación aquí vamos a girar a falta vamos a levantar estos tenemos esta pieza y levantamos ya casi está listo perfecto y algo antes de que se me olvide de estos cañoncitos giran y se alargan ahí está este otro clic y ya están alargaditos los cañoncitos unos cañoncitos alargaditos alargaditos ahí está miren nada más que chulada de figura guau este proud es una fregonería o sea más que bacán más que chévere está increíble este ahora estos cañones pues son iguales a los que salen en la caricatura pero en ilustraciones los hemos visto con otro tipo de misiles así que vamos a regresar los a su estado original y vamos a ponerle unos misiles que me compré por ahí que la verdad están bien bonitos y si se quieren hacer de ellos la verdad es que le van a dar un toque más espectacular a su proud ahí está miren nomás bueno este quedó medio flojo porque lo lo force y se abrió pero no es nada que no se puede arreglar con un poquito de pegamento como lo ven ee jejeje ee jejeje estos lanzamisiles son de de before and after aquí los tienen y estos misiles aparte de que vienen pues en un lanzamisiles y estos vienen en cromo muy bonitos no no tienen resorte ni nada no tienen ningún mecanismo pero la verdad es que las hacen todavía resaltar mucho más la figura y no conformes con eso no conformes con eso trae una una plantilla de de stickers o de calcomanías que pues podemos utilizar para adornar el el proud como aquí se aquí podemos ver para que sea más todavía más apegado al G1 si ustedes pues quieren darle todavía ese toque más fiel a la figura original del G1 pues adelante yo todavía estoy indeciso si lo voy a hacer o no yo soy de los que prefiere dejar las figuras tal cual son creadas pero si me estoy animando a quererlo hacer pero ya lo lo anuncia ya los se los compartiré si lo llego a hacer también está su arma tiene aquí una hendidura y esta arma es diferente a la de a la de smokescreen bueno pues ahí lo tenemos miren nada más que que hermoso está ahora algo que hay que destacar bastante es la cara yo aquí la cara que estoy viendo es la misma del G1 en cuanto la vi con esos ojos azules oscuros me acordé inmediatamente de la escena cuando lo matan en este en la película del 86 la verdad es que está muy bien esculpida este tiene ese ese carácter que que le da personalidad a la figura eh pues ahí vemos este sus sus detalles de police highway patrol patro 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 como se diga este y pues ahí está no las articulaciones pues son las mismas que los otros masterpiece se logran poses muy hermosas este no soy muy bueno haciendo haciendo poses pero de repente me sale yo alguna que otra que se puede ver chida y este hay por ahí un un reviewer que es de eh de filipinas y me encanta porque siempre las reviews las hace con una figura en un poses que la verdad yo le he copiado algunas y se ven geniales los los monos este pues ahí lo tenemos eh como bien saben pues este las figuras no son muy grandes aquí podemos ver que son del tamaño de un voyager eh de estos tiempos casi del tamaño de un voyager le falta tantito nada más para para llegarle eh y pues creo que tienen el detalle suficiente para considerarse unos masterpiece eh estaría genial que salieran como no sé voy a leer e inclusive bueno pero esto nunca va a suceder ¿no? este figuras de línea ¿no? como los Prime los Miss Hunters eh y que sean de fácil acceso para muchos de los fans eh si no pueden ahorita hagan lo posible por conseguirse estas piezas estoy seguro que van a subir de precio en un año en un año van a estar al doble de de lo que cuestan ahorita eh y dudo mucho que que se vuelvan a relanzar con esta misma apariencia no sé qué más mejoras podrían darle solamente pintura o accesorios tal vez como han hecho con con Greenblock eh lo que es un hecho es de que las las adquieren ahorita y estas mismas piezas van a tener un valor eh monetario más adelante eh pero a corto plazo bueno no me voy por ese lado este ya saben que no no me gusta hablar eh de esas cosas no no soy no soy de los que compran figuras porque al rato las pueda vender o sea me gustan y ya y si necesito hacer uso de ellas para para salir de algún apuro pues ni modo no eh ya habrá oportunidad de conseguirlas de nuevo pero mientras tengamos salud trabajo y alguien que nos apoye tendremos estas piezas en nuestras colecciones bueno eh pues creo que es todo por el momento gracias eh este fue Prowl el MP eh diecisiete de Takara Tomy masterpiece eh consíganselo está hermosísimo eh y pues nada más es todo por lo por el momento cuídense nos vemos en la próxima chao 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 chao